Hola amigos del Poli Virtual y Presencial, hoy vamos a preparar un delicioso y refrescante muesli frutal, bienvenidos. Los ingredientes para nuestro muesli frutal, miel, manzana, semillas de chía, avena en hojuela y semillas de girasol y no puede faltar nuestra leche de almendras. El primer paso es que vamos a remojar las semillas de chía en la leche de almendras. Vamos a ir picando la manzana. A todos mis alumnos del Poli Virtual que se encuentran en Tierra Caliente, Barranquilla, Cartagena, este desayuno no lo dejen de probar, es refrescante, delicioso, ideal para ese tipo de clima. Vamos a tostar las semillas de girasol, recuerda que cualquier tipo de semilla tostada es excelente porque salta su sabor. Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos para armar nuestro muesli. Entonces, la leche de almendra que ya tiene las semillas de chía y le da espesor, las hojuelas de avena en la cantidad que te guste, las semillas de girasol que están previamente tostadas y saben más deliciosas aún, la manzana, la piña, la fruta que tú quieras. Yo hoy elegí manzana. ¿Y con qué vamos a endulzar? Con miel. Espero que te guste, que la disfrutes y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Politécnico Gran Colombiano